Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Doble Estándar, que se transmite todos los días prácticamente por la pantalla IGT de Manqué. Bueno, ha ido muy bien, gracias por su apoyo. Eso nos obliga a intentar mejorar dentro de nuestras limitaciones. Dicho lo anterior, hemos conversado y creo que nunca está de más seguir profundizando en el asunto que nos complica y nos tiene muy preocupados hoy día como sociedad. Y esas preocupaciones son básicamente la seguridad y la economía. La seguridad porque ya estamos cansados, aterrorizados y espantados con situaciones que nunca antes en la historia de nuestro país había ocurrido. Portonazos, encerronas, crímenes permanentemente, gente inocente que por esas cosas de la vida se cruza entre dos bandas de narcotraficantes y reciben balazos, niños chicos, balas locas. Ya estamos cansados de eso. Y por supuesto el tema también que nos tiene muy preocupado el tema de la economía, un 14% de inflación que afecta por supuesto a la gente más vulnerable. Y efectivamente, cuando usted va al supermercado hoy día compra el 70% de las cosas que compra antes o menos. Puede llegar hasta el 50% dependiendo del lugar. La gente pobre que va a la vega se ve con espanto que con la misma plata de antes compra mucho menos. Ahora, ¿cuál es el problema? Dicen ellos. No entienden qué está pasando. Cuando uno le habla de inflación, cuando escucha la palabra inflación u otros conceptos que son básicos en la economía, ellos no entienden lo que está pasando. Entonces fácilmente son manipulables. Con más retiros, ¿cierto? De los fondos de la AFP, con bonos. Fíjese usted que en Suecia, por ejemplo, cuando el Estado de Sueco le dijo a sus ciudadanos, les vamos a dar bonos, ellos dijeron, no nos den bonos. No queremos bonos. Nosotros lo único que queremos es trabajar. Déjenos trabajar. Porque si nos dan bonos vamos a generar inflación. Y esa inflación va a ser un impuesto a los más pobres. Al final lo vamos a pagar igual. No queremos bonos. Déjenos trabajar. El que estábamos en pandemia. No importa. Queremos trabajar. El resultado de la pandemia en Suecia fue nefasto porque no hubo confinamiento. Pero fue menos nefasto que la manipulación que nos hicieron nosotros en nuestro país con el confinamiento. El confinamiento fue nefasto en nuestro país. Fue menos nefasto en Suecia que estaban todos los bares, restaurantes, locomoción, colectivos. Todo abierto, sin restricciones. Ellos no destruyeron su economía. Y el resultado fue nefasto. Pero acá fue más nefasto con confinamiento y con destrucción de la economía. ¿Cómo se explica eso? No nos den bonos. Déjenos trabajar. ¡Qué sociedad! ¡Qué sociedad! Acá, bonos, retiro, bonos, retiro, inflación, hoy día el 14%. Y más encima, están impulsando una constitución que sin definir, sin definir el proyecto país, le están impulsando ultranza. No, nosotros queremos una nueva constitución. Tres años paralizados, sin inversión. Queremos enfrentar un TPP11, ¿cierto? Un mercado de 502 millones de habitantes, sin certezas jurídicas acá, por ejemplo, con respecto al agua. ¿Cómo vamos a hacer plantaciones de mediano a largo plazo? Una plantación de viñedos son 30, 50 años. Los seres son igual. La minería requiere agua. No hay certeza jurídica con respecto al agua. Ha bajado la inversión en minería. La incertezas ha generado una desinversión en la construcción. Y así suma y sigue generando una cesantía que en el 2023 vaya que nos va a golpear. Vaya que nos va a golpear. Quieren impulsar una nueva convención constitucional. Entonces yo digo, ¿por qué vamos a tener una nueva convención siendo que el mandato está dado para los parlamentarios? ¿El Congreso qué tiene que hacer una nueva constitución? Entonces, ¿qué me dicen mis amigos de izquierda? No digas eso porque el Congreso está deslegitimado. Ah, está deslegitimado. Entonces, ¿por qué todos los meses les pagamos los millonarios sueldos que les pagamos si son empleados públicos nuestros? Desde el presidente de abajo son todos empleados nuestros. Son todos empleados públicos. ¿Por qué les pagamos al Congreso si están deslegitimados? Si son ellos los que tienen que hacer la constitución, ¿por qué? Si usted es parlamentario y me está escuchando en este minuto y se siente deslegitimado, sea honrado, sea decente y diga, no voy a recibir mi chequecito. Porque nosotros deberíamos hacer la nueva constitución. Y si no nos permite hacer la nueva constitución, ahí está mi cheque, no lo recibo. ¿Quién lo podría hacer eso? ¿Usted lo podría hacer? ¿Usted es parlamentario, diputado o senador? ¿Sí? Va a volver el chequecito, están deslegitimados. Ustedes no van a hacer la constitución, devuelvan la plata. Ahora, habrá que cerrar el Congreso entonces, si están deslegitimados. Vamos a ver una nueva constitución y no sabemos para dónde queremos ir. Yo creo que el país ya no está para experimentos. La historia de la humanidad nos ha mostrado lo que funciona y lo que no funciona. Sabemos lo que funciona y lo que no funciona. ¿Por qué insistir en lo que no funciona? En el programa anterior, y creo que es pertinente recalcarlo ahora, yo dije, y me llevé varias críticas con respecto a eso, que antes de la constitución tenemos que definir el proyecto de país. ¿A qué nos queremos parecer? Nada más. Y digo, nos queremos parecer porque ya hay evidencias. ¿Cuál es su modelo de sociedad para los próximos 10, 20, 50, 100 años? ¿Qué quiere usted para, no para usted, para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos? ¿O tataranietos? ¿Qué quiere para ellos? ¿En qué tipo de país usted quiere vivir? ¿En un país donde los niños de primero o básico no conocen la letra del alfabeto como en Chile? ¿O en un país tipo nórdico como Estonia, por ejemplo? ¿Donde los niveles educacionales tienen los más altos estándares, reflejados en la prueba PISA, en una prueba que está impulsada por la OCDE, y donde los niños de Estonia tienen las mejores herramientas para enfrentar los desafíos del siglo XXI, que son gigantescos, gigantescos, contra una masa de niños ignorantes acá en Chile, con una educación pública nefasta, donde lo único que teníamos público y era nuestro orgullo era el liceo emblemático, y hoy día están capturados por movimientos radicales. Y lo dice el Mineduca, eso lo escuché yo en un canal de televisión, creo que fue en Megavisión. El Mineduc, Ministerio de Educación de Chile, dice que en los colegios están adoctrinando a los niños. Ahí tengo el recorte, donde hay adoctrinamiento, mientras los niños de los países nórdicos, y países que fueron ex órbita soviética, van como avión, no, no digamos avión, van sobre los patines, acá en Chile estamos sacando los patines, porque queremos promediar para abajo, y lo quieren hacer, la ideología. ¿Esto por qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica en general, y no pasa en los países que hoy día son países desarrollados. Porque en algún minuto dijimos, que Finlandia tomó la decisión de poder ser un país pobre cuando se independizó de Rusia. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial pasó a ser Finlandia el país más pobre de Europa. Tomaron la decisión, la decisión política, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, decisión política, que la única forma de salir de la pobreza era generando la mejor educación posible para sus ciudadanos. Porque a través de la educación de excelencia que efectivamente recibieron, lograron convertirse en un país con un traper cápita de 50 mil dólares. Ojo, 50 mil dólares, 50 libros anuales leen. ¿Cómo hacerles entender? ¿Cuál es el proyecto país que queremos nosotros? ¿Por qué a Latinoamérica le cuesta tanto? ¿Por qué a nuestro país le cuesta tanto entender eso? ¿Por qué la gente decente pero pasiva en nuestro país no dice las cosas? No se organizan de mejor forma. Porque nosotros aquí nos queremos parecer a esos países exitosos, desarrollados, con mayores grados de felicidad o a los países de nuestra región. ¿Nos queremos parecer a Venezuela? Hay varios que sí, porque van a buscar plata allá. y están impulsando un modelo bolivariano, venezolano, chavista, y lo están impulsando. Y lo dicen, y lo dicen cuando les preguntan, vamos a ver otro tema, la desigualdad. Cuando usted le pregunta a un sector de la izquierda radical si nosotros queremos ser iguales. en la riqueza o en la pobreza lo dicen que prefieren todos pobres pero iguales. Y efectivamente la desigualdad se mide con el coeficiente de Gini. Ah, no sé si traje el dato aquí. Espero lo traiga, a ver. Realmente me pongo a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Sí, por aquí está. Aquí mismo está. El coeficiente de Gini mide la desigualdad. Entre el año 1990 y la década y 1999 el coeficiente de Gini era 0.56. Mientras más cercano a 0 somos más iguales. Mientras más cercano a 1 somos más desiguales. Es decir, cuando el coeficiente de Gini es 1 quiere decir que una persona concentra toda la riqueza y cuando el coeficiente es 0 quiere decir que la riqueza está perfectamente distribuida en todos los ciudadanos. Es muy difícil eso. Pero efectivamente y esto hay que decirlo con decencia digamos que hay que ser decente dentro de las posibilidades Venezuela y Argentina tienen un coeficiente de Gini mejor que el nuestro. Nosotros tenemos 0.46 ellos tienen 0.42 y 0.30 y tanto. Ellos son bastante más iguales. Con un 95% de pobreza en Venezuela. Con un 75% de pobreza en Argentina. Entonces, claro ellos están acercando al modelo ¿cierto? de la Agenda 2030 del Foro de Sao Pablo del Convenio de Puebla de Empobrecer. Dicho por AMLO presidente mexicano y dicho por el presidente Títeres Fernández que ya no puede ser ya está rayando pero quiero saludar a los argentinos a los argentinas y a los argentines así saludo a este caballero cuando le fue no quiero ser grosero una genuflexión dejémoslo ahí nomás a Putin y a Xi Jinping diciéndole a Xi Jinping que después de haber visto el museo de la historia del comunismo él se siente muy atraído por ese modelo lo dijo Fernández está grabado lo tengo yo y AMLO también diciendo que si quieren ser felices tienen que ser pobres esa es la Agenda 2030 chileno chilena queremos eso para nuestro país ¿a quién nos queremos parecer? ¿a los países desarrollados? ¿o los países destruidos? de Latinoamérica ¿cómo nos definimos hacia dónde queremos ir? ¿qué queremos? ¿qué queremos? ¿cuál es nuestro proyecto país? una empresa cuando se proyecta sabe hacia dónde va más o menos tiene que ir redireccionando permanentemente ¿cierto? según los acontecimientos las cosas que hayan ocurriendo pero más o menos sabe hacia dónde quieren ir como país también tenemos que saber hacia dónde queremos ir ¿en qué queremos convertirnos? miren ya se sabe lo que funciona y lo que no funciona ¿usted cree que en los países como como Rusia y otros países China también podríamos incluirlo claro que con su capitalismo ¿cierto? ha logrado sacar algunas figuras pero porque son capitalistas la China es capitalista con un sistema político comunista pero ellos son capitalistas en lo económico ¿usted cree que de repente las ideas se me atoran en la cabeza? tengo muchas ideas ¿ustedes vean los desafíos del siglo XXI? son desafíos fáciles de abordar son muy complejos entre otras cosas según dijo Stephen Hawking si en algunas décadas más disculpa que me traiga un poquito del eje del programa no somos capaces de sacar a seres humanos fuera del planeta la humanidad está destinada a desaparecer y es por eso que hay personajes como Elon Musk que está considerado el mejor ingeniero de la historia de la humanidad yo estoy casi creyéndolo Jeff Bezos y este inglés es dueño de Virgin Atlantic se me olvidó el nombre ahora bueno ya me voy a acordar ¿por qué están ellos desarrollando una carrera espacial invirtiendo cientos de miles de millones de dólares porque están conscientes de que tenemos que desarrollarnos porque desarrollar nuestras siguientes generaciones fuera de nuestro planeta porque como dijo Hawking este planeta está sobre explotado y tenemos que trabajar con respecto a la minería espacial tenemos que trabajar con respecto al asentamiento de nuestro planeta o en la luna pero tenemos que sacar seres humanos de acá fíjense usted que en el año 1 éramos 250 no sé cómo lo medieron de nuestra era digamos el año 1 de nuestra era estamos en el 2022 éramos 250 millones de habitantes en el año 1800 o sea 1800 años después pasamos a ser mil millones de habitantes en el año 1900 pasamos a ser 2000 millones me estoy acordando 2000 millones de habitantes hoy día en el 2022 somos 8000 millones de habitantes según esta progresión geométrica cuántos habitantes vamos a ser en 20 años más 50 años más o sea efectivamente las personas que detentan el poder económico político están conscientes de esto y están invirtiendo saben que el futuro está en la inversión en todo lo que es el mundo aeroespacial y lo están haciendo y lo están haciendo con mucha fuerza porque saben que es el único camino y no son los gobiernos que van a solucionar el problema son los particulares porque Elon Musk ya le enseñó a la NASA que no podía seguir votando el dinero a los contribuyentes que cada cohete que lanzaban al aire significaba un costo de 60 millones de dólares él les dijo ustedes tienen que lanzar el cohete y aterrizarlo en forma vertical no se puede dijo la NASA si se puede y Elon Musk lo demostró y bajó de 60 millones de dólares el costo a 6 millones de dólares es decir el desarrollo está en manos de los privados está en manos de los talentos personales eso de que el Estado es controlador no sirve para nada la grandeza de Estados Unidos se explica a través de los emprendedores usted cree que en un sistema comunista o un sistema ruso por ejemplo sistema ruso hubiesen salido estos personajes son los contemporáneos no hablemos de Rockefeller de Vanderbilt de los antiguos digamos es decir la constitución norteamericana permite que cada individuo desarrolle al máximo su talento por supuesto puede venir el Papa Estado y le dice págueme los impuestos lógico es así la cosa pero permite que la gente se desarrolle y esos son los modelos exitosos esos son los modelos exitosos no donde el Estado es el paraguas bajo el cual se desarrollan los negocios no dejen que el privado desarrolle los negocios eso está consagrado en la actual constitución y lo van a eliminar por supuesto ahora van a convertir en Estado social ya el Estado ahí pasa a tener una hegemonía importante en todo el desarrollo económico de un país y eso para mí es nefasto para mí es nefasto ¿quiénes son los ricos que han salido de Rusia? puros delincuentes que pertenecían casi en su totalidad a la KGB hechos millonarios adeo por Putin robándole al pueblo ruso eso eso no generando riqueza como los millonarios de occidente no hablamos de Estados Unidos de occidente que con su talento personal generan riqueza pagan impuestos entonces si la evidencia en la historia de la humanidad nos entrega luces con respecto a las cosas que funcionan y las que no funcionan ¿por qué elegir las que no funcionan? ¿por qué elegir las que no funcionan? esto está medido está medido cuando hay libertad económica y no me voy a cansar de repetirlo la libertad económica es la que hace grande a los países la libertad económica déjenme producir voy a ganar al ganar voy a pagar impuestos genero el círculo virtuoso está demostrado mire en los países con libertad económica ahora he dicho me acordé también lo leí nuestro país tiene una mentalidad anticapitalista pero brutal que no sé de dónde sale no sé de dónde sale el Estado no facilita el emprendimiento aún así hay emprendedores y muchos y muy exitosos pero cuando hay libertad económica que es la clave del progreso los países con libertad económica que lo hemos nombrado entre otros cierto todos los que participan del TPP11 son todos países con altísima libertad económica tienen traper cápita alrededor de los 40 o 45 mil dólares 40 o 45 mil dólares con un índice de Gini bastante aceptable pero no odian a los ricos no los odian mire los países con mayor libertad económica tienen traper cápita entre 40 y 45 mil dólares y los con menor libertad económica tienen ingresos por 7 mil dólares es la brecha gigantesca la brecha a qué país quiere usted pertenecer que es parte del proyecto país elegir no inventar nada no inventar nada porque ellos los países desarrollados están inventando cosas entre otros Finlandia está inventando y desarrollando mejores técnicas para mejorar aún más su exitosa política educacional no se quedan ahí en los laureles hoy somos primero en la prueba PISA en educación perdón en ciencia lenguaje y matemática no queremos seguir mejorando y seguimos generando desarrollo en esas áreas ¿a qué nos queremos parecer? ¿a un país que tenga un per cápita promedio de 40 o 45 mil dólares o 7 mil dólares? no, igual yo quiero 7 mil dólares bueno usted tiene un problema entonces vaya a un psiquiatra para que lo vea pero el psiquiatra puede ahorrar entre 80 y 100 mil pesos cuidado en los países con mayor libertad económica el 10% más pobre estamos hablando con mayor libertad económica gana 11 mil dólares en los países con menor libertad económica el pobre recibe 1500 dólares es decir conviene ser si usted quiere ser pobre sea pobre en un país rico no en un país pobre en un país rico usted va a tener ingresos por sobre 8 veces con respecto a un país pobre o sea conviene ser si usted quiere ser pobre sea pobre en un país rico la mortalidad infantil en los países con mayor libertad económica es de 6 por cada mil niños nacidos vivos la mortalidad infantil en los países con menos libertad económica es de 40,5 niños por cada mil nacidos vivos mire pues ¿a qué país quiere pertenecer usted? a un país donde ojalá ninguno pero 6 contra 40,5 6 contra 40,5 ¿en qué país quiere pertenecer usted? ¿por qué los haitianos se vienen a Chile? porque aquí tienen condiciones que nunca las van a atender en su país 6,40,5 la expectativa de hoy en los países ricos las personas viven 18 años más en los países ricos que en los países pobres es que nos vamos a morir todos igual pero se van a morir 16 años después a mí me da lo mismo bueno a usted le da lo mismo pero debatamos este asunto debatámoslo en los países con mayor libertad económica hay menos corrupción los índices de felicidad en los países ricos son superiores o sea una persona en los países pobres es más infeliz que en los países ricos mire el dato en los países con libertad económica hay mayor respeto por los derechos civiles y políticos el país más rico de Latinoamérica ¿cuál es? Venezuela es Venezuela el país más rico de Latinoamérica pero donde menos se respetan los derechos civiles donde menos se respetan los derechos civiles tienen un 95% pobreza y aquí viene un tema que no lo quería decir no lo quería mencionar pero sabe que ya estoy cansado la hipocresía hay una cantidad de hipocresía en nuestro país bueno mi programa se llama Doble Estándar ¿que han dos minutos? ah me apuro entonces voy a hablar rápido de los medios de comunicación los líderes de nuestro país los líderes de opinión los que aparecen hablando en los medios de comunicación son todos AB no ABC1 AB viven en barrios en barrios ricos tienen los mejores autos viven gracias a este modelo neoliberal que quedó mostrado que exitoso pero ellos atacan pero ellos atacan el modelo atacan a las instituciones atacan a carabineros atacan a fuerzas armadas y de orden en general yo les quiero decir a ellos tengan un poquito de patriotismo tengan un poquito de patriotismo aquí no sobra a nadie pero no le hagamos el juego a las ideologías no le hagamos el juego a las ideologías nuestras futuras generaciones merecen bastante más de lo que están recibiendo ahora hay una pena salvaje tremenda ve como los liceos emblemáticos fueron capturados y fueron destruidos solamente por ser exitosos bueno muchas gracias hasta la próxima semana chau